1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Te querí o Yació Verbal Te querí o Yació Verbal Te he querido la ciudad Pero casarme contigo Pero casarme contigo Eso nunca lo verás No, no, será, será, será Pero bonito, bonito, bonito Bonito, bonito Pero mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Pero bonito, bonito, bonito Bonito, bonito Yo te lo vivo cantando Yo te lo vivo bailando Yo te lo vivo cantando Las velas que tengo Yo te lo vivo cantando Yo te lo vivo bailando Yo te lo vivo cantando Échale pimienta pa' que suene, échale pimienta pa' bailar Échale pimienta pa' que suene, échale pimienta pa' bailar Ay, de amor, 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 ay, de amor, 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 ay, de amor, no puedo más Ay, de amor, 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 ay, de amor, 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 ay, de amor, no puedo más Son, será, 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 son, será, será, son, será, será, son, será, será La mujer que sale mala Ni reñirle ni pegarle Ni reñirle ni pegarle Métela en un barco rojo Métela en un barco rojo Y te lavas el atajo No será, no será, no será No será, no será, no será No será, no será, no será